Litigar clima es súper complicado porque nosotros podemos pensar que el aguacero que cayó y la granizada que cayó pues es la temporada o sea es algo que no se apresa tan fácilmente. Tienes que aportar evidencia científica, tienes que dejar a los científicos hablar de qué tan grave es lo que estamos viviendo y qué se les avecina, qué pueden vislumbrar a futuro para el mundo y para México en términos de crisis climática y por eso es súper importante la evidencia científica porque los jueces tienen que entender que esto no es como una película de ciencia ficción que quizá en 50 años haya una crisis climática quiere decir que ya está pasando que solamente hay que observar lo que está pasando y que lo que se avecina para México es súper peligroso. México va a estar súper impactado por esto y principalmente por la sequía, por la falta de agua como consecuencia del cambio climático. Va a empezar a escacer la lluvia, el agua en la mitad del territorio para arriba y otras zonas como Tabasco se van a inundar a lo bestia y eso no estamos acostumbrados a verlo como el impacto de los seres humanos en el medio ambiente y particularmente en las emisiones de CO2 y todo lo que esto está causando en los océanos, en el clima, en las lluvias. Esas dos cosas se juntan en el litigio y yo quiero decir que ese litigio ni se me ocurrió a mí, no solamente estoy siendo como la traductora de este grupo de jóvenes que cada vez crece más y más y más de sus preocupaciones. O sea, no son las preocupaciones de esta generación, son las preocupaciones de las generaciones más jóvenes. Producido por la sección de la sección de la sección de la sección de Conexs.